Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dijo que se intentará retomar el proyecto de construir un edificio administrativo y un teatro en la ciudad de Portoviejo y que se intentará conversar con personal de inmobiliar, pues los terrenos donde se iba a construir pasaron a ser parte de esta entidad. Creemos que ese es el espacio más adecuado, habría que actualizar los estudios porque ya tienen algún tiempo. Está en inmobiliario y estamos realizando las gestiones de inmobiliario y ya he remitido las comunicaciones la próxima semana. Restrepo también mencionó que para la construcción de la infraestructura utilizarían dinero del Fondo Nacional de Cultura. Yo me he comprometido a hacer las gestiones necesarias en el Ministerio de Finanzas para ver si conseguimos una asignación extra presupuestaria. Nosotros hemos pensado que existe el Fondo Nacional de Cultura que está ahora administrado directamente por el Ministerio de Cultura. Fidel Intriago, presidente provincial de la Casa de la Cultura en Manaví, dijo que el proyecto se presentó en el año 2009 y que se construiría en los predios de la Ex Corporación Reguladora de Manejo Hídrico de Manaví, pero que no tuvo tanta acogida por las autoridades de ese entonces y que los estudios sí se realizaron. Teniendo en cuenta que en el único lugar que hubo una inversión pública considerable a nivel de espacio cultural que fue en el año 2009 que se invirtieron casi 200 mil dólares, tampoco podemos permitir que ese dinero se quede en nada. Javier Valencia, ex representante de la CRM, dijo que en el año 2009 se firmó un convenio donde el municipio se comprometía a financiar estos trabajos. Más de un teatro también tenía un museo y tenía unas plazas y tenía un bloque administrativo que básicamente presupuestariamente en aquel entonces estaba por los 5 millones de dólares. Algunos gestores culturales de Portobiego mencionaron que ya es hora de que la ciudad cuente con un teatro y así poder ver el desarrollo cultural de la comunidad manavita. Siempre he pensado que esa área debe ser donde fue el ex CRM, donde ese terreno debería ser un área verde. Si es, con acústica especial, con tramoyas, con los camerinos, con un pequeño museo. Ahora solo les toca esperar y ver si la Casa de la Cultura les realiza la obra.